Namaskar. Parece que sí, parece que sí que estamos todos juntos otra vez. Muy bien. Hemos probado a romper varias barreras aquí con este chat, con los videos, porque es una cosa nueva y parece que no funcionaba, pero parece que sí. Están allá, me están viendo, si me puedo decir, por favor, que sí. Así que me tranquilizo y empezamos. Ok, listo, estamos. Muy bien, aquí tenemos Manuel de España, de Arequipa, después Saúl que está en California y bueno, México, etcétera, etcétera. Muy bien, pienso que podemos empezar. Esta es una una YouTube Live, como le estaba diciendo ayer y vamos a tener todos los miércoles, ahora es jueves, pero todos los miércoles vamos a tener, el primer miércoles de cada mes lo vamos a tener aquí en YouTube. El próximo va a ser en Instagram, el próximo va a ser en Facebook. Significa cada semana vamos a tener una tertulia, tenemos la oportunidad de poder hablar, preguntas, lo que sea. Es una manera también para acercarnos y conocerlo más, porque en el caso de ustedes van a escribir y yo le voy a responder, pues es mucho más fácil para mí y más veloz. Además, porque ayer probamos y usted sabe que si yo le debo escribir a cada uno en este momento, vamos a volvernos muy lento. Ok, está una pregunta que me hizo alguien, pero no sé quién es. Dada si el último área vital que se va del cuerpo, este chico ha leído, es el del sueño, una persona incinerada al desaparecer ante el cuerpo, podría reencarnar antes que una persona a la que se dio sepultura. Eso no tiene nada que hacer con eso. Las áreas vitales son aires. Sí, son son como energías. Muy bien. Entonces eso es parte del prana. El prana es la energía vital, pues lo que mantiene todo el universo. Entonces se divide en diez áreas vitales que están también con nosotros. Hemos dicho que la última que se va del cuerpo es el área vital de la la última área vital. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Que es la del sueño. La persona se fue, ya se murió, no tiene nada que hacer con su mente, con el ser, con los samskaras, ¿sí? Lo que hay que hacer es que las áreas vitales se perdieron. Es donde se untaron, se untaron con el universo. Esos ya no son parte de él. No van a estar con él. Es simplemente que se untaron otra vez con el universo. Entonces, no hay ningún tipo de problema sobre el hecho de la sepultura o no la sepultura. Esa área vital se queda con la persona que viene sepultada por todo el tiempo que todavía existe su cuerpo. Entonces, por eso, en el oriente está la cremación, que ahora aquí se está usando mucho también y que es una cosa muy sana, además. ¿Por qué? Porque es inútil que estamos llenando el cuerpo, el mundo de cuerpos, pues, cadáveres que están allá muchos años. Ya, se acabó. No tiene nada que hacer con nosotros. Ya es como, como decir, una camisa vieja rota, ya, se eliminó y no pasa nada, absolutamente nada. Busca. Ok, listo. ¿Qué más? Chico, pero ahora me están haciendo preguntas. Y la idea es esta, que usted me hace una pregunta y yo le voy a responder. Ok, aquí está un chico que hizo una pregunta ayer. Él habla de Crión, perdón, Crión, que es un, supuestamente, un un ser ascendido, un ser que viene, que da información y todo eso, que dice cosas y que mucha gente sigue, ¿está bien? Y como sea, un amiguito, pues, que nos viene, nos cuenta cosas. Entonces, él dice que el alma, tras nuestra muerte, demora tres días en ascender. Ok, que, ok, demora tres días para ascender y que, que, por dicha razón, hay que esperar tres días. Bueno, mire, ascender ¿dónde? Porque necesitamos hacernos las preguntas. ¿Dónde está ascendiendo esta alma? Se está ascendiendo en el paraíso, en el, como nos han dicho, de alguna parte. El alma se fue. El alma va a estar, según nuestro conocimiento trascendental, que lo está enseñando, va a estar en, en un lugar que se llama Saguna Vasta. Es como decir, un, un depósito, ¿va bien? Que puede estar alrededor de nosotros, pues sí, porque no es que hay un lugar allá, lejos. No, está con nosotros. Entonces, está, está esperando por un tiempo que no sabemos cuánto, hasta que esta alma se va a reencarnar, de acuerdo a los sanskar. De acuerdo a la necesidad de esa, de su ser, va bien, que ha acumulado varios sanskar, que ahora debe, debe, como se llama, vivir una, una existencia de acuerdo a este tipo de sanskar, ¿ok? Entonces, yo no sé quién es Crión, yo no lo que lo he conocido, pues no quiero ni siquiera bromear con él, que la gente siga lo que quiere seguir. Y el motivo para sepultar y cremar el defunto de los tres días es, uno, por la parte de lo que se llama el duelo. Y la otra cosa es porque en algunas partes, no sé si usted ha leído o ha sabido, existe la muerte psíquica. La muerte psíquica que puede acontecer por una mordidura de serpiente, por un miedo muy fuerte, por una felicidad muy fuerte. Es como la mente, parece que un médico te puede decir, se murió, se murió de verdad, pero la persona no se murió, ¿ok? Está viva. Y todo el cuerpo reacciona a esa muerte, parece que se murió, pero no se murió. Entonces, ¿qué pasa? Después del choque que tuvo, porque un choque psíquico, mental, ¿sí? Después de ese choque, la mente, otra vez, puede regresar. Entonces, la persona, improvisamente, se encuentra en una tahut, encerrada ya, y ha pasado, hay muchos casos. Usted puede entrar en internet y buscar el caso de eso, es horrible. Cuando puede ir, lo van a sacar, pero después de varios años se encuentran con todas las uñas rotas, con todas las cosas, terrorizado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo enterraron vivo. Entonces, para evitar eso, se espera esos tres días, así que la persona puede recuperarse. Sí, en caso, de una muerte, una muerte psíquica, va bien. Puede ser que no pasa, puede ser que se murió de otro tipo de motivos, pues, pero eso es como la tradición. Aquí en el Oriente, en el Occidente, es más por el duelo. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con mi papá, que se murió, y estamos ya llorando, y todo eso sirve a todos nosotros, no que al muerto, para nosotros, para superar esos momentos difíciles. ¿Ok? ¡Listo! Vamos adelante. Ok, ¿qué me están diciendo? ¿Qué piensas del minimalismo? Si vamos adelante, porque yo aquí veo sin cuando las preguntas que me aparecen. ¿Qué piensas del minimalismo? Pues, yo amo el minimalismo, me encanta mucho el minimalismo. ¿Por qué? Porque eso es parte de uno, de una de lo que se llama, nosotros lo llamamos santocha o contentamiento, lo llamamos a parigraja, es como decir, no gastare o no utilizare mucho las cosas, pues, cuando tú utilizas mucho los recursos, por ejemplo, yo debo tener 25 pares de zapatos, debo tener mucha ropa, no, a mí, yo debo tener la ropa que me sirve, no más. Entonces, esa, esa manera es como, porque la gente se llena de cosas, se llena de cosas, tiene los clósetes llenos de ropa, no se sabe por qué hace con esa cosa, entonces, pero no es solamente eso, es como el estilo de vida. Ahora, en el momento que tú tienes un estilo de vida minimalista, o tranquilo, llamámoslo así, ¿qué va a pasar? Que tu vida funciona mucho mejor, va bien, y es mucho más fácil, ¿por qué? Porque no gastas mucho dinero, no debes trabajar por dinero, significa que tú gastas muy poquito, entonces, automáticamente debes trabajar menos, además, porque él no tiene toda esta exigencia y toda esta necesidad de trabajar o de hacer dinero porque te sirve demasiado, no, no te sirve. No es importante hacer todo eso, ¿ok? Está mal comer muchas veces al día, digamos cinco o seis veces, dos comidas fuertes y las demás livianas como fruta. Bueno, Lucas, yo no soy un buen ejemplo, porque si tú eres una persona que necesita comer, yo conozco a gente que necesita comer cuatro o cinco veces al día, si no se estresan, le viene dolor de cabeza, pasan cosas horribles, no pueden ayunar, todo ese tipo de cosas, pero yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues si tú comes tres veces al día, va bien. Además, la gente piensa que comer es toda la vez que tú tienes una comida a comida. Comer es, puede ser un chicle, un chicle ni siquiera te lo comes, te lo digiere, ¿sí o no? Pero eso que hace, solamente comiendo un chicle y masticando y creando, ¿sí? Esa saliva y empezando a tragar, tú te has mandado un mensaje al estómago diciendo, hey, ¿sabes qué? Cuando llega la comida, cuando llega la comida, no, tú continúas a comer y a comer y eso. O te comes una chocolatina y te comes la chocolatina, eso también es una cosa negativa. Todo eso es comida, entonces tú puedes comer diez, quince veces al día. Está una pregunta que me hicieron, ok, está una pregunta que me hicieron, me hicieron Saúl Luna, es una pregunta de qué es este curso que vamos a hacer ahora, que me ha empezado. Lo llamé Revolución del Ser. Ok, este curso es basado en la vida, viene desde muchos años de experiencia, ¿por qué? Porque me he hecho la pregunta clave, ¿por qué la gente sufre? Muy bien, esa es la primera pregunta. Después, ¿por qué? Una vez que sufre, ¿cómo sufre? ¿Va bien? ¿Cuáles son los motivos verdaderos para este sufrimiento? ¿Cómo lo superamos? Ok, entonces, ¿qué debe entender una persona por pasar de la sufrimiento a la felicidad? Eso es el curso. ¿Cuál es la idea del curso? Primero es entender quién eres tú, ok? Entonces, la primera parte hicimos un video de seis minutos donde te explico más o menos qué es el curso. Esta semana, el lunes, vamos a poner una evaluación. La próxima va a ser sobre la misión. Después va a ser sobre el samkalpa, que es la firme determinación apropiada, que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa eso? Que la idea es que primero te debes conocer a ti mismo, entonces, ¿cómo va tu cuerpo? ¿Cómo va tu mente? ¿Conoce el ser? ¿Cómo funcionas tú? ¿Va bien? No solamente la parte de los sufrimientos, pero todo el resto. Después debes entender cómo expandir tu mente. Significa, debes entender unos conceptos sutiles que, pero, te enseñan de cómo funciona la vida. Ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? ¿Qué son las leyes universales? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me está haciendo sufrir? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas las vamos a procesar una a una, ¿ok? Después, ¿cuál es la idea? Es la parte de la revolución del ser. Entonces, vamos a entender bien, bien, cómo funciona todo eso. Y cómo nos podemos liberar, más que todo. ¿Por qué? Porque si yo te hablo de, si hay este problema, tú estás sufriendo, pero no te doy una solución a ese problema, no sirve para nada. ¿Sí? Es simplemente que perdimos el tiempo tú y yo. Así, la idea es que te voy a dar la solución una a una. Significa, ¿vamos a trabajar sobre esto? Esa es la solución. ¿Vamos a hacer esta cosa? Esta otra es la solución. ¿Por qué? Porque ya lo descubrimos. Es un conocimiento milenario que ya funciona y que hay gente, va bien, que es feliz. Inmensamente feliz. Significa la felicidad suprema, ¿ok? Ahora, todos nosotros podemos ir allá. Pero hay muchas, ¿cómo se llama? Sombras, llamamos así, ¿ok? Muchas posibilidades de esta felicidad, hasta del sufrimiento, de la depresión máxima, o cuando yo estoy sufriendo muchísimo, hasta un mejor, mejorcito, después estoy más feliz, después llego a ser feliz. Significa que tengo un equilibrio a nivel físico, mental y espiritual, pero eso no es todo. Necesitamos ir más allá, necesitamos querer más. Y esto más es solamente a través del sendero espiritual que nos lleva allá a ese entendimiento, ¿sí? Y eso es fundamental. Entonces, ¿por qué quiero hacer ese curso? ¿Por qué? Porque veo que la gente todavía no ha entendido. Todavía la gente sufre mucho. Todavía la parte de las relaciones. Bueno, ah, las relaciones, muy interesante. Estoy preparando un retiro, que es un retiro, pues a mí me parece que va a ser lindísimo. ¿Por qué? Lo estoy preparando ahora, entonces estoy muy entusiasmado, porque va a ser cómo manejamos nuestras relaciones. No solamente la relación de pareja, porque la relación de pareja es una. Pero los hijos, la familia, los colegas, y probamos a entender, porque el retiro es... Pues el título todavía no es claro, pero estamos hablando de siete maneras de amar, diferentes. Entonces pasamos del bajo al más alto. Y eso es un retiro, eso es el nuevo retiro de este año, que va a ser muy, muy interesante. Ahora, sería el ideal que usted, si viene a participar en su retiro, vengan con su pareja. ¿Por qué? Porque si usted entiende un concepto, algo muy profundo, y su pareja está en la casa, y no lo entiende, de todas maneras, no lo va a poder utilizar bien. Si los dos entienden, las parejas, si están también con problemitos, con cosas, esto aquí yo pienso que se puede arreglar. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el grande, el chiquito te parece chiquito. ¿Sí? Entonces debe entender, además, de dónde vienen todos los problemas que tenemos. Muchas veces son de complejos, son de varias cosas, y hay esta parte que todo está en el cuerpo. Todo está en las emociones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos estos chakras, y los chakras tienen estas emociones, ¿verdad? Que son como subglándulas, ¿sí? Son subestaciones de la mente. ¿Va bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento que nosotros sabemos manejar, Dice, tenemos, tengo celos, tengo envidia, tengo apego, tengo miedo, Todo ese tipo de cosas que vienen con las relaciones de pareja, Y con las relaciones. Entonces, en el momento que yo entiendo que tengo, ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo voy a resolverlo? ¡Bam! Y le damos la solución a eso. Eso me parece como excelente, porque es inútil que vamos a hablar, pues sí, podemos hablar de la diferencia entre géneros, el hombre es así, la mujer es así, la psicología del hombre es esta, la de la mujer es otra. Entonces, aquí hay muchas cosas que yo he visto, porque yo he hecho muchas mentorías con muchísimas parejas que se dañan o que se arreglan, va bien, porque esa es la otra cosa. Cuando hay demasiado sufrimiento, ¿qué voy a hacer yo continuar con este tipo de situación? Pero sí, se puede arreglar. Pero no es solamente, puede ser una pareja normal que no ha perdido, como decíamos, el brillo de esa relación, porque después de unos años ya la relación pierde brillo, y las estadísticas dicen que la presentación de separaciones es enorme en este periodo, entonces, ¿cómo vamos a arreglar esa parte? Y me parece una cosa importante porque en el retiro y cuando yo viajo, me encuentro siempre con esta pregunta sobre la relación, ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa eso? ¿Me pasa lo otro? Y es constante, pero constante. Entonces, vamos a ver, la idea de esto retiro no es de eso. Porque si podemos responder a esas preguntas y podemos que las parejas entiendan bien cómo deberían vivir y cómo puedo entrar en armonía, porque el punto no es simplemente, ah, yo lo amo o siento mucha pasión. No, es la armonía que tú tienes con él o con ella. Y eso es fundamental, porque el hecho que tú vives bien con una persona, pero está todo el tiempo en pelea, pero lo amo mucho, pero está en pelea, no, eso no es vivir, eso es un desastre. Entonces, la idea es encontrar una manera para resolver esos problemas. Bueno, yo estoy continuando a hablar, pero yo no veo preguntas aquí, porque estoy bloqueado. El teléfono parece que tengo conexión, pero en el computador no tengo conexión, no tengo datos y ya estoy en eso. Probablemente se están usando los datos del teléfono, pero va bien así. Entonces, chicos, no sé qué hacer, no tengo preguntas. Ok, yo aquí tengo unas... Ok, tengo una pregunta que va bien. La vamos a grabar aquí, tal vez es de Ana Mía. Ella me escribió ayer, en los primeros cinco minutos del chat de ayer, que no pudimos hacer. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo cortar o limpiar el karma a un pequeño de dos años, que su padre fue torero? Ahora el padre vive deprimido con mucha carga negativa. ¿Esto afecta al pequeño? Ok. Primero de todo, necesitamos entender que el karma no se pasa de papá a hijo. ¿Sí? Si él mató a unos toros, hizo cualquier tipo de cosa, el karma no se va a pasar. Primero punto. Ok. Pero, dice, el papá vive deprimido y va a afectar al pequeño. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el papá anda deprimido. No porque el papá le pase el karma al hijo, que él se cargó matando a los toros. No. El niño va a sufrir esta depresión del papá, porque la vibración del papá es deprimida, y entonces lo va a pasar al pequeño. ¿Qué puede hacer el papá en este caso? Ya, quien necesita ayuda, no es el niño, es el papá. El papá que fue torero, ahora, él ha acumulado un karma negativo. No sé cuánto toro mató, pero algunos lo mató seguro. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso? Él debería servir. ¿En este caso a quién? A toros. Hay toros o cualquier tipo de animal, en este caso. Muy bien. Si puede, toros sería mejor. Porque a veces hay toros que se salvan o vienen graciados, ¿sí o no? Y van a estar en algunos lugares hasta que se mueran. Entonces, que vaya a hacer algo para ellos. O que vaya a hacer algo para los animales. Va a servir en una perreera. Va a hacer cualquier tipo de cosas para los animales. Eso no va a limpiar el karma negativo. El karma negativo no funciona. Que yo hice 100 de mal. Ahora va a ser, siente bien, esto es 0. No, no funciona así. Yo hice 100 de mal. Voy a apagar lo siente mal. Y se siente bueno. Bueno, ¿qué va a pasar? Que voy a recibir 100 reacciones buenas o 100 puntos buenos de lo bueno que hice. Pero eso le va a ayudar a él a salir de la depresión. Porque en el momento que él ha hecho sufrir y ahora va a aliviar el sufrimiento de animales, eso le puede servir muchísimo a él. Y si se lleva al niño cuando crece, mejor. Porque así el niño empieza a tener este amor por los animales que tal vez el papá no tuvo. Ok. Está un chico que hizo una pregunta. Creo, no estoy seguro, que somos seres que vivimos anteriormente en otros planos o dimensiones con otro tipo de cuerpo y que algo hicimos y caímos en este mundo físico y que tenemos que volver a esos planos mediante prácticas como el Tantra Yoga. Ok. Lo que pasa es esto, que están muchos movimientos ahora de que parece que nosotros caemos de alguna parte. Es como caemos y después ascendemos. Parece un ascensor. ¿Sí o no? Yo bajo y subo todo el tiempo. Ok. No es que funciona tan así. Ahora, una cosa es esta, que nosotros vivimos en otros planos. Pues en otros planos. Más que planos, no es que son dimensiones. Puede ser que son planetas. Puede ser que son diferentes partes de esta galaxia o de otra galaxia. Pero vivimos de alguna parte. ¿Sí? Y hicimos algo. Claro. Samskara. ¿Sí? Hicimos acciones que cada acción, hemos dicho, corresponde a una reacción igual y contraria. Entonces, claro. Hicimos algo. ¿Y cómo vamos a volver? No es que vamos a volver. Vamos a evolucionar o devolucionar. Entonces existe el término. Por ejemplo, vamos a regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si una pelota loca, una pelota, perdón, que se hace así y después debe regresar en la posición normal. Vamos a, ¿cómo se llama? A quemar estos samskaras o acumular más samskaras depende de lo que hacemos y cómo vivimos. Y por eso es tan importante una vida con acciones ideales. ¿Sí? Lo más bonita que podamos. La mejor acción que podamos. ¿Por qué? Porque a cada acción corresponde una reacción igual y contraria. Mira el torero. El torero mató animales. Ahora, esta acción creó una deformación mental que se llama un samskara. ¿Ok? Y esos samskaras deben regresar. Entonces, él debe sufrir el sufrimiento que ha causado. ¿Cómo va a sufrir? No sabemos, pero va a sufrir. El mismo tipo de sufrimiento más interés. ¿Sí? Como si hay un banco ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí continúa la pregunta. Somos seres que vivimos anteriormente con otro tipo de cuerpo. Estoy de acuerdo. No tengo problema que tal vez teníamos un cabezón así y una piernita chiquita o quién sabe cómo eran los ojos como los marcianitos. Parece que en Marte no encontraron a nadie. Va bien. Pero no de otro plano o dimensione. Vivimos en algún lugar del universo. Eso es todo. ¿Ok? Ah, bueno. Esa es parte de mi respuesta. Perdón. Eso parece que estaba... Entonces, ¿qué pasa? Si el tantra yoga o prácticas espirituales nos ayudan a quemar estos samskaras, nos ayudan a eliminar estos problemas, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a limpiar más y más la mente, la mente se disuelve. La mente existe solamente gracias a los samskaras. El sentido de yo es por los samskaras. Nel momento en que la mente es completamente pura, esos samskaras se desaparecen, después se desaparecen porque la mente es pura, ¿sí? Y la mente se disuelve en el ser. Y cuando el ser se disuelve en el ser supremo, obtenemos la... Hay dos tipos de unificación, digamos así, ¿ok? Dos niveles. El primero está aquí cuando la Kundalini llega a este punto que se llama Savikalpa Samadhi y el último es Nervikalpa Samadhi cuando... aquí cuando la mente se vuelve en el ser, se disuelve en el ser y aquí es cuando el ser se disuelve en el ser supremo. Bam! Chao! Esta es un ser realizado o realizada. Y eso significa que el río se vuelve uno con el mar. Se acabó. ¿Ok? Entonces, ese es el final de todo el sufrimiento porque ya no es sanskar. Ahora, la gente dice entonces, ¿cuándo llega que me muero? No! No! No tener miedo. Te muere. Se muere la mente. Significa la mente ya está completamente bajo control ¿de qué? Del ser y del ser supremo. Tú ya eres un ser realizado. Significa que tienes todos los poderes. Puedes hacer lo que quieres porque puede... Me has dicho, es el Superman a nivel espiritual. Más que Superman. ¿Ok? Esos son los famosos maestros. Por esto, yo cuando le digo cuidado llamar a la gente maestro porque el maestro es una persona que es masajada de cualquier tipo de control, de cualquier tipo de limitación umana. Ya no es una persona umana. Tiene el cuerpo umano pero ya es divino. ¿Ok? Ya realizó sí mismo. Entonces, en ese caso, porque en ese caso es un verdadero maestro. ¿Va bien? En ese caso ayuda a los... a cualquier persona los discípulos en ese caso ¿para qué? Para llegar allá porque él ya sabe cómo ir allá entonces te dice venga usted está equivocado esto que no es así debe ir de esta manera usted debe seguir esos son los sánscaras como funcionan esos son los principios éticos morales de seguir porque si usted no lo hace le va a pasar esto, esto, eso. Entonces él te explica todo eso y tú puedes crecer. Ahora, ¿quién es este maestro? Este maestro se llama guru. ¿Sí? está en la oscuridad está dormido todavía ¿qué hace él? Te ayuda a abrir los ojitos y despertar y además te enseña cómo hacer eso ¿ok? Eso es todo bien, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos probando yo estoy probando no solamente yo, todo el equipo toda la gente que está que está ayudándome ahora en esto antes de los solitos ahora ya son bien acompañados entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos esforzándonos porque máximo número de personas puede entender esos conceptos ahora uno dice esta es la verdad prueba yo no te debo decir esta es la verdad lo debo probar porque en el momento que tú lo pruebas te funciona o dices esto funciona ahora si esto funcionando por 7000 años ¿tú piensas que no funciona? Sí funciona no solamente que hay que debes pagar por eso el costo es muy alto es el cambio tuyo ¿por qué? porque aquí esto no costa plata esto no costa dinero ¿sí? el hecho que tú te sientes y ponés a vencer a probar a luchar en contra de tu mente de contra de tus demonios de tus obstáculos tus debilidades todas las cosas que quieres ¿sí? es que un esfuerzo eso no eso es el esfuerzo pero tú nadie puede decir no sabe que es costosísimo yo no puedo yo soy pobre soy un estudiante de 18 años no tengo dinero no no tiene excusas no la tienes la única excusa que tiene es que no quiere cambiar esa es la única cosa que me puede decir pero ¿por qué estamos haciendo todas esas cosas? porque tú puedas tener es un derecho de nacimiento de cada persona tener este conocimiento un derecho de nacimiento es tuyo solamente que lo debes usar porque si tú tienes un tesoro no lo usa ¿qué te sirve? no, yo vivo o tengo una mansión enorme y vivo en el sótano ¿qué me sirve a mí la mansión? yo vivo en el sótano en un cuarto ¿sí? entonces debo usar todo esto conocimiento para realizar a mí mismo ok listo dada ¿por qué creamos tantos idiomas? ya fuimos fuimos los seres humanos va fuimos los seres humanos nosotros creamos los idiomas pues no es que tú creas los idiomas es que hay el idioma en realidad es igual para todos todo toda la raíz de las ideas empieza en el último chakra empiezan a crecer a crecer a crecer hasta que llegan acá acá se vuelve idioma ok entonces esto en el seminario no, no me lo debes dar todavía en el seminario del oratorio te explico todo eso explico todo eso ¿por qué? pero acá acá en la onda vocal entonces aquí donde se vuelve en este caso español but I can speak in English en este momento la idea se transforma aquí en inglés ok entonces ¿cuál es la idea? que pues todos nosotros empezamos a hablar pero hay unas raíces acústicas que son importantes son iguales para todos claramente pues lo hemos mezclado pero y por eso los idiomas son muy importantes ¿por qué? porque el idioma de madre llamámoslo así materno ok el idioma que te habló tu mamá va bien ese es tu idioma después hay otro idioma que tú puedes aprender durante la vida pero el idioma más importante es el idioma materno eso es donde que te sirve muchísimo para expresar de verdad las cosas del corazón porque si yo debo expresar algo a mí me puede salir en siciliano que es mi idioma materno llamámoslo así ok ni siquiera en italiano en siciliano pero puedo hablarlo voy a decirlo en inglés pero no me parece en español ya me siento mucho mejor ¿sí? ¿por qué? porque esos idiomas sirven para expresar ideas profundas que nacen desde nosotros vamos a ver ok vamos a ver existenciales si nosotros somos el supremo el supremo ¿el supremo de dónde salió? ay qué buenas preguntas yo escribí algo que no te lo puedo leer aquí ahora pero es que ni él sabe de dónde salió él siempre existió él siempre fue entonces no es como decir bueno me pregunto quién soy quién es mi papá quién fue de dónde vine siempre existió de dónde existió eso es una cosa que nosotros no podemos entender con nuestra mente porque la mente nació mucho después nuestra mente es muy limitada porque la mente viene hecha por el intelecto ahora si nosotros quisiéramos estudiar el ser o el ser supremo la mente se debe perder no puede estudiar algo que es más allá de ella entonces no puede entender entonces hay cosas que nosotros podemos realizar aquí sí realizar pero a través de cuando vamos otra vez regresamos al ser y cómo lo hacemos a través de la práctica espiritual esa es la parte bonita entonces lo puede hacer pero lo puede funciona así ok porque aquí me dan un teléfono que se bloquea cada 30 segundos entonces eso es lo que me toca a mí listo dada nuestro ser sufre o se esconde cuando estamos con persona o en lugares donde no queremos estar ok vamos a ver si entiendo por ejemplo en un estanco donde venden licor cómo cuidamos cómo cuidamos nuestro ser del ambiente negativo mira Yesenia en el estanco del licor aquí no tiene nada que hacer con el ser el ser está siempre en paz él es como un pasajero él se la pasa rico por todas partes qué que sufre tu mente tu mente que se tira para abajo con el olor al licor con la vibración del lugar donde hay licor con los borrachos con la gente que está fumando y tomando ya en ese caso es tu mente que sufre no el ser el ser no lo debe ni siquiera proteger es la mente que se degrada el ser no se puede degradar pero degradando la mente automáticamente el ser sufre ¿por qué? porque la mente se vuelve más y más burda y claramente lo cubre como si se está cubriendo completamente este pobre ser ok ahora para liberar el ser ¿qué necesitamos? limpiar la mente ok es como decir en la parte espiritual la parte más importante entender que no es acumular es sotraer eliminar ok cuando yo empiezo a eliminar cosas ¿si? cuando empiezo a eliminar empiezo ¿por qué? porque existe solamente el uno y si está el uno solamente todo el resto es un extra ¿si? entonces empiezo a eliminar ¿qué? defectos dificultades desarmonía enemigos enemigo interno enemigo externo persona tóxica empiezo a eliminar todo eso entonces ¿qué va a pasar? que la mente se vuelve más liviana más sutil y el ser empieza a florecer otra vez a reflorecer ¿ok? entonces eso es como funciona entonces no te preocupes pero sí no ir en esos lugares porque te debe proteger ¿si? es fundamental que tú te protejas de esa de esa de esa influencia influencia negativa ok ok parece que hay una otra pregunta aquí ¿alcún consejo para adiar el café? ¿no he podido dejar lo he batido una taza pero continúo con dolor de cabeza cuando no tomo? bueno esa es una cosa tuya ¿si? muchas veces es una cuestión de mental significa tú te convenciste que sin café sufre ahora si yo digamos te tiro te pongo en un lugar donde no hay café no existe el café en Asia no hay mucho café pues claro ahora ya es global pero antes no te encontraba mucho café la gente no tomaba mucho café tomaba otra cosa ya entonces ¿qué pasa? ¿qué haría? ¿tú qué pasaría? no pues nada debes aprender a vivir con él sin él ahora ¿por qué lo tienes? piensa que eso es necesario ¿es de verdad necesario para tu cuerpo el café? no yo no tomo café desde ¿qué? el 86 34 años ¿no? ¿si? 34 años entonces no significa que yo no estoy bien o que pienso en el café o que me encanta el café o que me estoy muriendo por el café no es así y eso funciona con el café eso funciona con el cigarrillo claro hay un momento que el cuerpo necesita y sufre pero ya hay cuestión del cuerpo con la mente ¿quién es más fuerte? el cuerpo la mente la mente entonces tú le dices a la mente dice mijito aquí no se come aquí no se toma café por lo próximo lo que sea tres semanas la mente le dice al cuerpo el cuerpo se debe adaptar claro el cuerpo empieza a ser pataleta ¿cuál es la pataleta? dolor de cabeza me estoy sufriendo estoy nervioso te vuelve nervioso con el café no puedo dormir con el café no puedo dormir ¿sí? entonces es la mente con el cuerpo va a ser ganar la mente claro dolor de cabeza si una vez dos veces tres veces después dices ah no ¿tú qué quieres hacer? ¿te continuar a tener dolor de cabeza o eliminar el café? pues o decidir tú eres quien manda te debes poner esto en la cabeza tú eres quien manda no hacer mandare tu mente todo el tiempo de vez en cuando sí te va a ganar claro que sí pero no todo el tiempo y el café es una de ellas ok Dada he estado meditando idea y la carne felicitaciones ahora soy más sensible lloro con facilidad y tengo menos barreras mentales eso es normal quiero tener más tranquilidad ¿qué me recomiendas? no entiendo qué significa menos barreras mentales ¿qué eres más sensible? sí pues ¿cuál es el problema? la sensibilidad no es negativa no sé qué nos han enseñado nosotros particularmente a Carlos es un hombre a los hombres que la muy muy ejercida ni siquiera lo sé decir las mujeres lloran son sensibles nosotros machos no nosotros no podemos la sensibilidad es parte de nuestra vida entonces no sé qué quiero decir aquí con barrera mentales si me lo explica más podemos hablar de eso y quiero más más tranquilidad pues estás en eso si estás meditando y ya eliminando la carne seguramente tiene más tranquilidad mental no hay duda sobre eso ¿por qué? porque tu cuerpo se va a volver más sutil es cuestión de tiempo más y más sutil claro si tú regresas a la carne después definitivamente vas a sufrir más de un tipo que siempre ha comido carne porque su cuerpo acepta ese veneno y tu cuerpo ya es más sensible no lo acepta si yo me como un huevo me enfermo si la gente come tres huevos está un tipo que cuando dijo 12 huevos diarios 12 huevos diarios si yo me como 12 huevos diarios me puede enterrar ya pues sí pero el tipo aguanta ¿por qué? porque 12 huevos para él ya el cuerpo se habitua a eso claramente ¿qué pasa con su mente? no lo sabemos no lo sabemos porque luego vuelve la mente más burda claro tiene más fuerza tal vez o él piensa que él tiene más fuerza bueno ok no nada más estoy enferma estoy enferma es mi karma ¿cómo puedo curarme? te va a dar un médico te cuida te va a India va a hacer la Yurveda te va a dar algunas el karma no tiene si tú estás enfermo parte del karma cierto sí pero es un karma que tú ha acumulado y es culpa tuya estoy pero una cosa es que yo tengo el karma y la otra cosa que yo ahora continúo a sofrir no pues yo me cuido entonces estoy enfermo tengo un problema tengo digamos que comí carne y tenía tengo artritis o tengo no sé pues otro tipo de problemas entonces ¿qué va a pasar? que me debo cuidar entonces ¿cómo me cuido? la alimentación ya la estamos haciendo buena respiración buen ambiente donde vivir ejercicio de yoga servicio etcétera etcétera automaticamente me empiezo a mejorar claramente puedo todavía sofrir es parte de mi karma pero ya la mente es más fuerte la mente ya aguanta en este caso sí que aguanta los huevos no pero la mente aguanta los chocos y cuando son choques psíquicos y la mente es más fuerte lo puede sostener con mucha más facilidad yo me doy cuenta digamos que ya está un problema ahora cuando llega un problema un problema un problema colectivo todo el mundo lo tenemos de la misma manera sí entonces ¿qué pasa pero en este caso? que este problema colectivo este problema colectivo yo lo tome de una manera otra persona lo tome de una manera completamente diferente porque para él o ella es un sufrimiento para mí es decir bueno eso es una cosa que ya pasó ¿cómo lo voy a resolver? entonces la fuerza psíquica aquí te sirve y como la acumulamos a través de la de la práctica espiritual ¿es posible pasar o vivir en otra dimensión cuando dormimos a través de los sueños? no lo sé no lo sé porque mira no es que hay dimensiones yo sé que si tú en internet le pones dimensiones del sueño hay manera para hacer los sueños lúcidos hay personas que hacen técnicas ¿va bien? para con un estado de conciencia de volar volar significa dejar el cuerpo y hacer otras cosas cuando están soñando yo nunca me he interesado en eso ni me voy a interesar ¿por qué? porque yo quiero vivir en mi vida cuando duermo duermo cuando tú estás soñando no estás descansando esto ya ha sido probado ¿sí? entonces además no estoy interesado en volar yo vuelo con varias aerolíneas pero no pues aerolíneas de sueño y ¿por qué? mire si usted se pone a estudiar a estudiar muchos muchos tratados escrituras tradiciones esotéricas son fascinantes ¿por qué? porque te hablan de poderes ocultos hablan de poderes mentales ¿sí? y es fascinante le cuento que yo llegué cuando empecé que era un muchacho quería tener poderes mentales increíbles volverme pues una cosa ¿sí? con el tiempo uno entiende que eso no sirve para nada porque a mí que me sirve eso es simplemente algo fascinante pero ¿me sirve a mí para llegar a ser la felicidad suprema? no al contrario a veces me tira para abajo porque me fascina tanto que me olvido la meta ¿ok? entonces ¿qué quiero ser? pues no depende qué quieres tú si tú quieres volar y hacer cosas de ese tipo pues adelante nada te impide eso es tu vida es tu decisión si tú quieres pasar una vida degradada también es tu decisión pero si tú quieres llegar a la felicidad suprema lo mejor de lo mejor que te puede imaginar pues esto es la manera no hay otra ok dado un maestro que está ya realizado como nuestro guru entonces si ayuda la persona a liberarse de cierto karma el guru ese karma ya no le afecta lo que pasa es esto que el guru no te quiere saccare puede hacerlo puede hacerlo a veces lo hace pero lo hace eso se llama kripa se llama grazia la grazia del guru ok a veces lo hace pero no es el guru que hace te quiere poner en la línea derechita como decir esto es lo que debe hacer pero te debe también esforzar porque él te podría liberar en un segundo pero no es el punto entonces para qué dónde está el esfuerzo dónde está el juego sí entonces lo que debe hacer es una cosa es tener esa grazia del guru y de otra parte es esforzarte el guru te puede ayudar te puede liberar pero también te pide algo el guru es muy complicado muy astuto que te pide trabajar para la humanidad va a ser algo bueno para la gente no solamente para ti mira digamos que yo digo bueno sabes que ya entendí ya lo entendí ahora que puedo hacer me la paso rico medito me hago todo mi ejercicio de yoga me voy a India me hago la ayurveda me como super bien tengo la guardia organica quien me jode a mí quien me molesta a mí nadie sí pero dónde está el servicio de ninguna parte es simplemente un egoismo espiritual y eso no funciona así entonces qué pasa el ser supremo te dice no, 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 no querido eso no funciona tú qué debes hacer debes amar a los demás debes ayudar a los demás debes hacer algo bueno por la gente no solamente para ti si me compré la mansión el trabajo es muy duro eso no es trabajar es trabajar para la mansión debes hacer algo que te duela un poquito te debe doler porque si el servicio es como decir yo tengo muchos millones de dólares y regalo una diez mil dólares y yo tengo muchos millones de dólares millones de dólares regalo un poquito eso no me duele eso no es servicio es simplemente un negocio nada más ah mira me voy a sacar unos karmas no te saqué nada nada sí entonces lo que debes hacer es trabajar contigo mismo y ayudar a la humanidad ¿de dónde eres tú? no sé tal vez España ok en España hay gente que sufre claro que sí muchísimo a tu alrededor ayudas a gente ¿sí? nada más ok otra pregunta dada sé que hay gente muy mala pero es muy devastador cuando hay maltrato buzo sexual y hasta muerte de un niño esto pasa por los samskara acumulados de la vida pasada sí pasa por los samskara pero es una excusa sería una excusa excelente decir ¿sabe qué? esa gente que se está muriendo de hambre esa gente que está sufriendo esa gente que ha sido violada lo que sea ¿sí? que sufra ¿por qué? pues se sufre ¿por qué? porque ellos hicieron algo malo en la vida pasada entonces pues que sufran no hay ningún problema no tiene nada que hacer conmigo eso no funciona así que ellos están sufriendo por su samskara es un punto y ellos ya están sufriendo pero tú puedes hacer tu parte ellos te están dando una oportunidad de servir porque si tú vas a aliviar una persona que ha tenido un problema cualquier problema automáticamente tú estás haciendo un servicio y ese servicio sirve a ti más que le sirve a él o a ella pero te sirve a ti también esta persona la debe ver como si es además ¿quién es esta persona? es tu hermano o tu hermana ¿por qué? porque si hay un solo papá y todo el mundo somos hermanos y hermanas ¿tú qué estás diciendo? estás sirviendo a tus hermanos y hermanas ¿y qué son estos hermanos y hermanas? son los hijos de él de su creación entonces sirviendo a su creación sirve a él automáticamente Jacqueline tú eres una mamá que yo sepa ¿sí? entonces si tú eres una mamá y yo cuido mucho a tu hijo a tus hijos ¿cómo te sientes tú? ¿sí o no que te sientes bien? ¿te sientes muy agradecido conmigo? eso es lo que pasa con el ser supremo así de sencillito muy bien ok estoy enferma ok esto es hola ¿puede contar? ok esto no es muy largo ¿se nace criminal o se vuelve criminal? pienso falta la parte aquí porque aquí me está llegando foto o ¿se nace criminal o se hace criminal una persona? bueno hay varios hay los criminales de nacimientos y los criminales que se crean ¿sí? los criminales de nacimientos son criminales personas que han vivido una vida muy 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 complicada antes han hecho cosas horribles entonces todavía tienen un sanskara muy pesado y continúan con esta parte de la de la criminalidad hay otro que son muchachos pues normales en algún error lo ponen en la cárcel ya se vuelven criminales entonces una de las cosas más importantes es la buena compañía mejor compañía puede tener mejor es no sé si tú eres criminal yo creo ok pero la idea es esa que una unas cosas es que a esta gente a los criminales usted piensa lo deberíamos perdonar o no si lo perdonamos continúan a hacer actos criminales además dicen esto aquí son todos unos bobos puedo continuar a explotar entonces vemos cómo funciona la parte del perdón hay un artículo en el blog te lo puedo ir a leer el perdón funciona así a nivel personal puedo siempre debo siempre perdonar porque me hace bien a mí y me hace bien a ellos pero a nivel social no a nivel social no se perdona a nivel social se castiga significa si alguien que ha hecho algo negativo para la sociedad en este caso un criminal esta persona se debe no matar no estamos de acuerdo con la pena de muerte porque está retardando su proceso pero lo pone uno dice lo ponemos en la cárcel no funciona en la cárcel estaba diciendo antes lo ponemos un chico jovencito en la cárcel como un criminal no funciona que necesitamos necesitamos trabajar en su sistema glandular si lo vamos a tratar a través de la parte de la meditación dice pero ellos no van a meditar no me interesa lo pongo allá dice eso es su trabajo pero no solamente la parte de la meditación la sasana porque la cosa es trabajar a nivel de chakras porque el problema es los chakras ellos están enfermos por eso son criminales porque tienen desequilibrio a nivel glandular si entonces que pasa aquí ahora necesitamos necesitamos ok necesitamos hacer esa parte necesitamos que esta persona también haga servicio uno dice pero ponemos unos criminales a servir si si lo ponemos a servir eso es su trabajo lo ponemos a hacer cosas que sirvan a la gente que está sufriendo entonces en ese caso ya ellos van a cambiar definitivamente no 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 hacerlo entonces esa sería la manera de tratarlo y desde un punto de vista a nivel personal sí puedo sentir compasión sí en realidad en algunos casos siento compasión personalmente ¿por qué? porque digo que pecado como está tan subdesarrollado todavía ni mi perro está tan desarrollado sí un perro no hace cosas malas o negativas un perro si hace algo malo que mata un pájaro porque lo mata por instinto pero no es que lo quiere matar por el gusto de matar como hacemos nosotros seres humanos si ahí usted ve la noticia es horrible ok puede explicarnos la importancia de las preguntas de poder que están compartiendo a mediodía y cómo nos ayuda te ayuda a pensar mira que está un articulito yo te invito a leerlo que viene con cada pregunta que sirve en esa pregunta de poder la pregunta de poder te empuja a actuar te hace reflexionar entender quién eres son más que son de poder pero también una pregunta para el ser te van a hacer te sacuden a veces dices uy esto aquí lo estoy haciendo mal pero yo no me lo pregunto normalmente ¿por qué? porque estoy muy ocupado estoy muy ocupado por Dios cuando tengo tiempo con toda la notificación de Facebook con todo lo WhatsApp tengo no sé cuántos grupos y me mandan toda la bobada del mundo que yo debo mirar porque digo ¿cómo? no miro todo ese grupo que hay 25, 30, 50 notificaciones entonces en un grupo solo ah pero debo ver qué pasó entonces cuando almuerzo cuando estoy en el bus o cuando estoy en el bus me debo mirar esas bobadas y muchas veces son chismes y fotos y cosas que no tienen sentido ¿sí? y tú lo sabes porque es así entonces en las preguntas de poder ¿qué pasa? que en las preguntas vamos a reflexionar vamos a mirar el mundo en una manera diferente y eso es lo que yo necesito mirar el mundo en una manera diferente porque si no no progreso necesito progresar necesito volver en mi mente sutil y si mi mente no la mantengo sutil ¿qué va a pasar? se vuelve burda estática cuando pues me dices estoy sufriendo ¿de qué es la culpa? tuya entonces debes trabajar contigo mismo ahora estamos poniendo esas preguntas pero no es solamente eso eso va a ser como una continuación va a tener una continuación en el futuro pero ahora la estamos poniendo en Facebook ok mandato supremo bueno entonces ¿dónde está la pregunta? lo que pasa es la persona que está escribiendo aquí me está diciendo que le debo enseñar algunas cosas me está diciendo ¿qué hacer? yo lo estoy haciendo solamente que la persona tal vez no lo ha visto eso porque hay mucha manera para enseñar la parte espiritual te voy a dar una prueba a ti y a la persona que me hizo la pregunta digamos que yo digo muy bien tú primero de todo debes lograr detener Diksha después vas a subir tu Kundalini por el Susumna y gracias a Kripa y puede vencer Ripus y Pasha y con Jamen Niyama llegas a Mukti y después a Moksha ¿qué entendiste? no entendiste nada ¿por qué? porque sobran de en sánscrito cada uno de esos es un concepto muy profundo pero si yo te lo digo así tú dices esto que está loco yo no puedo seguir a este tipo porque no entiendo nada ok entonces ¿qué estoy haciendo ahora? estoy enseñando en criollo estoy enseñando así de sencillitos ¿por qué? porque es como llegamos a la gente a mí no me interesa explicar el sánscrito no me interesa lo que me interesa es que la gente se transforme sea feliz y por eso mucha gente de estos grupos está haciendo meditación dos veces al día sin saberlo están empezando a seguir Jamen Niyama sin saberlo ¿qué más se me dijo aquí? servicio a los demás lo que estaba diciendo ahora de los toros de lo que estaba diciendo de otras cosas es la manera de hacerlo ¿ok? ¿por qué? porque no ha funcionado con el sánscrito desafortunadamente es así entonces ¿por qué? mire yo no sé si lo he dicho pero tal vez no se acuerdan parte de mi uniforme es tener un turbante ¿cómo le parece? yo con el turbante es todo un naranjito muy bonito se ve espectacular más lindo del que soy ahora si me pongo este turbante ¿qué pasa? uy claro voy a impresionarlo mucho y mucho más se van a alejar dice esto es un hindú loco que no quiero yo una vez hice un curso sobre la autodisciplina y me hizo pensar mucho porque un tipo me escribió ¿si? ese curso lo han visto probablemente medio millón de personas y dos horas y media ahora ¿qué hizo esa persona? todas las veces que decía ay lo voy a ver no no lo voy a ver no lo voy a ver ¿por qué? primero porque dos horas y media segundo solo con naranjado no no lo voy a ver ¿qué pasó? un día estaba tal vez aburrido no sé qué le pasó se empezó a ver el video ahora pues me escribió él mismo diciéndome dada qué pena contigo me he pasado dos años evitando su video y lo vi ahora ya lo he visto más de 25 veces ¿si? entonces ha pasado ya de 60 horas en su video porque muy concentrado ahora ¿cuál era la cosa? mi uniforme naranjada eso es impresión a la gente a mí me dan nada porque es mi uniforme yo la uso y ya pero si yo le pongo el turbante si le pongo el sánscrito le pongo otras cosas ya la cosa no pienso que me va a funcionar es cuestión de decisiones personales la mía es esta eso es una parte bonita de internet que uno hace lo que le da la gana y yo hago lo mío muy bien vamos adelante ¿a qué persona se debe ayudarle? ah una otra cosa cuando yo me puse con la red social le quiero decir también eso porque me parece justo cuando puse decidí tomé la decisión que voy a hacer yo mismo mí mismo ok mí mismo soy así ok ¿por qué? porque la gente que ya me conoce en el retiro y toda la cosa ve que soy así soy así no voy a cambiar tan fácil entonces voy a decir las cosas en la cara como me da la gana a mí ¿por qué? porque no estoy aquí para ser famoso para gustar a todo el mundo o por ser seguido a mí no me interesa nada de eso nada nada es nada me han dicho no solamente la persona que me siguen sabe que me ha desaparecido en las redes sociales por dos años y medio porque me da pereza ponerme en frente a una cámara es una cuestión de cada uno no quiero ser famoso popular entonces enseño cómo me da la gana a mí vamos adelante parece que soy novato no estoy enojado tranquilo va bien ¿a qué persona se debe ayudar? esa persona maliciosa merece que uno lo ayude o te va a tomar el pelo te va a tomar el pelo te va a tomar el pelo entonces tú tú no puedes ser un bobito o una bobita si en esos casos es una bobita loquina ok ¿por qué? el servir es con discernimiento tú no puedes dar a todo el mundo tú debes discernir tú debes decidir qué hacer ¿por qué? tú piensas que puedes dar a 7.5 millones de personas no tú debes decidir a quién va a ayudar tú tienes una ¿cómo se llama? una energía limitada digamos que tú quieres ayudarte y quieres regalarte unas horas di aria ¿a quién? a una persona que no lo necesita está desperdiciando tu tiempo y el tipo te está explotando no solamente eso cuando te das cuenta que esa persona te está explotando te frustra dices qué boa cómo es que hice eso y pare de servir y entonces ¿qué pasa? que estás perdiendo tú pierdes la persona que tú habrías debido ayudar solamente porque está ayudando a alguien que no se lo merece entonces cuando vayan a ayudar chicos ayuden de verdad a gente que lo merece ¿sí? que se lo merece muy bien si dada soy de España soy Manuel del grupo de Facebook de Panacea perfecto va bien ok pienso que aquí no vamos a tener más y no no veo más preguntas porque me están mandando la pregunta en el celular y imagínate cómo estamos resolviendo aquí la cosa ¿qué? ah bueno también me están diciendo que son las 9 y media que porque aquí tengo todo un grupo al frente que me están diciendo todo lo que debo hacer o no debo hacer listo entonces paramos aquí podemos continuar me han dicho vamos a hacer una cosa si usted se está siguiendo en las redes sociales la próxima semana siempre a las 7 y media del miércoles esta vez del miércoles porque vamos a hacer todos los miércoles vamos a estar a hacer una tertulia como esta pero en Instagram yo nunca lo he hecho vamos a hacer vamos a probar y ahora que este video se va a quedar aquí yo estoy como decir impresionado que YouTube está creciendo es un crecimiento sin publicidad no le están poniendo ni un peso es orgánico porque a la gente tal vez le interesa chicos hay mucho que ven están viniendo muchas cosas pero lo que más importante es esto ahora sí se van a encontrar cosas en YouTube se van a encontrar en las redes pero hemos creado un sitio web que es dadejapamantra.com donde hay también unos cursos que estamos poniendo semanalmente ya está un poquito en las redes pero los cursos están ya simplemente vas te escribes son gratuito y hazlo porque toda la semana vamos a poner un material interesante que te va a ayudar a ti a ti pero porque la idea es llegar a un éxito integral ¿sí? todo el mundo quiere tener éxito ¿sí? todos queremos ser exitosos muy bien pero el punto es cuál éxito te han dicho cuál es eso que te han vendido te han vendido el éxito del carro de la mansión del super trabajo del viaje entonces es un éxito externo nosotros queremos tener ese tipo de éxito pero también el éxito integral significa sutil y como nosotros podemos ser prósperos y felices adentro también no afuera porque el hecho que yo soy rico afuera y con problemas adentro con con complejo con con miedos te digo eso porque estoy seguro yo conozco tengo chicos y chicas que son riquísimos que vienen aquí que yo conozco personalmente y conozco sus historias te puedo contar que es impresionante impresionante uno dice ¿cómo es posible? este chico lo tiene todo todo no sufre ¿sí? entonces este chico ha logrado éxito externo pero no ha logrado éxito interno lo que yo le voy a enseñar es esa parte no le la enseño yo yo soy como le dice el lorito que le voy a transmitir un conocimiento mucho más grande que no viene de él Namaskar y nos vemos la próxima semana en Instagram pero esta es la idea en Instagram a las 7 y media del miércoles hora de Colombia ok paro aquí está una cruz vamos a ver qué pasa y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias. Gracias.